No hay quebrada más churita que la quebrada de Lules Donde el pobre se divierte bajo los cielos azules Vámonos pa' la quebrada tan llena de jarillales Que los buches llenaremos con alpamate y tamales Llévese la piendenanca, guitarra y cajas colgando Que en cualquier momento queda la polvareda bailando No hay quebrada más churita que la quebrada de Lules Donde el pobre se divierte bajo los cielos azules Vayan encendiendo el fuego debajo de esos chañares Cantaremos todo el día para olvidar los pesares Ya madura el algarroba y este el chal-chal coloreando Mientras cruzan por los cerros los chal-chaleros cantando Volveremos por las casas cuerpeándole a los pencales Cuando canten a la tarde calandrias y cardenales No hay quebrada más churita que la quebrada de Lules Donde el pobre se divierte bajo los cielos azules